Cuando no es posible ser feliz y te asustas como un animal Es el día de la gran broma pena Cuando te griten con rabia que tu amor entero fue una estafa Tú protestes y no quede un alma Y para escuchar cuando ya no queden ritos Suele un golpe seco casi un grito Y luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar Es el día de la gran broma pena